Y el tema es el soldado de Dios. Y se la nota aquí que un soldado es uno que sirve en un ejército y uno de los propósitos principales de él es que es un siervo de ese ejército. Es un soldado siervo de ese ejército y ser soldado no es solamente uno que usa un uniforme. Él aprende lo que son los valores del ejército y lo preparan para cualquier emergencia, o sea, una guerra o un desastre. Usted sabe que en los Estados Unidos nosotros que somos, bueno, los que son ciudadanos, incluso los que están en escuela, se tienen que registrar en el ejército, aunque nunca van a ser parte del ejército, si acaso sucede una emergencia y tienen que llamarlo a usted para pelear en una guerra. Pero el tema es el soldado de Dios. Si usted lee conmigo y dice, cuando una persona se une al ejército, y ahí está la palabra clave, renuncia en gran medida al derecho a gran parte de la libertad de la que goza un civil. En otras palabras, una persona regular. Esa palabra renuncia es un buen ejemplo que uno cuando se hace parte del ejército es por su propia voluntad. Aquí no lo van a forzar a uno ser parte del ejército en los Estados Unidos. Uno por su propia voluntad decide ser parte del ejército. Uno no pierde sus derechos, es decir, en su totalidad, y hasta cierto punto no es que renuncia completamente a sus derechos. Estoy leyendo de mis notas aquí, porque como ciudadano todavía tiene derechos. Esa persona que se ha enlistado en el ejército. Pero si hay restricciones en su servicio al ejército, El soldado voluntariamente tiene que hacer la decisión de seguir estas nuevas reglas. Y vamos a tocar ese punto después. Voluntariamente. El soldado voluntariamente decide seguir las reglas y renunciar a muchos de sus derechos. ¿Cuáles son de uno de los derechos en los Estados Unidos de un soldado que no se pueden volver en la política mientras está en el servicio o está usando su uniforme de soldado? No puede escoger él ser republicano o demócrata. Esa es parte de las reglas del soldado. Ahora, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, el soldado se convierte en propiedad del gobierno de su nación. Y está bonito eso porque nos está dando una ilustración de un soldado secular y después nos va a dar una comparación de lo que es un soldado de Cristo. Y vamos a ver nosotros la similitud en estas cosas. Dice, ¿para hacer qué? Dice, para hacer esto, el soldado, otra vez, debe renunciar a las preocupaciones de este mundo y ser capaz de dedicarse a sus deberes y a las preocupaciones de la guerra. Un objetivo principal. Rinde su voluntad y tiene un objetivo principal. Si bien el soldado puede no renunciar literalmente a todo, debe estar dispuesto y preparado para hacerlo. Primero, para el soldado de Dios hay muy poca diferencia, dice el escritor. ¿Por qué? El soldado cristiano debe dejar de lado las preocupaciones del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no quiere decir que no vamos a experimentar preocupaciones en esta vida. Porque todos los hemos experimentado. Si uno levanta sus manos y está experimentando preocupaciones. Sí, claro que sí, pero todos vamos a experimentar cosas que nos van a llevar al estado de preocuparnos. Sin embargo, la diferencia es que en esos momentos podemos y debemos poner esas preocupaciones en las manos de quién? De Dios. ¿Por qué? Tener fe que él está en control de todas las cosas. El escritor nos está diciendo, el soldado cristiano debe dejar de lado las preocupaciones del mundo. ¿Para qué? Para poder dedicar toda su atención a la voluntad de Dios. En otras palabras, confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que él está en control de todas las cosas. No importa cuál preocupación venga, nosotros vamos a poner esa preocupación en las manos de quién? De Dios. Ahora, el texto audio se va a encontrar en 2 Timoteo 2.4. La segunda carta, una de las cartas que Pablo escribió a Timoteo. Voy a hablar de estas, de dos palabras muy principales en esta escritura. Y quiero que podamos entender esto aquí. Y también lo voy a leer en una versión de lengua actual. Según el Timoteo 2.4, nosotros tenemos esa escritura aquí escrita en la Reina Valera 1909. La traducción literal, que es muy, un poquito diferente a lo que usted está leyendo en la 1960. La 1909 dice, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Usted puede ver las diferencias de palabras que está usando la versión clásica. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, ningún soldado en servicio activo se enreda en qué? En los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. Es lo que está tratando de decirnos aquí. Ahora, ninguno que milita se embaraza, dice la traducción 1909. La 1960 dice, enreda. Tenemos dos palabras, pero tienen un significado bien esencial en lo que vamos a hablar aquí. O lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo, ninguno que milita se embaraza. La 60 dice, ninguno dice que se enreda. Si nosotros vemos la traducción en inglés, esa palabra es entangle. Es redar. Es literal, ¿qué quiere decir? Enreda. Muy corto. Muy corto. Muy corto. Y por eso la 60 actualizó la palabra de embaraza a la palabra enreda. Ahora, en la lengua original del griego, cuando Pablo le escribe esto, esa palabra es empleco, que quiere decir en inglés weave. Weave. Esa palabra quiere decir weave en inglés, la cual tiene una traducción literal al español que quiere decir tejido. Tejido. ¿Ok? O enredar, lo mismo. Ahora, también la palabra weave en inglés se traduce al español como una peluca. La raza afroamericana usa muchos weave, que son pelucas. Y ellos lo que hacen, agarran esa peluca y lo mezclan, lo enredan con el pelo original y el pelo artificial. Pero la apariencia exterior se ve como un pelo original, natural. Y lo veo y usted dice, oh, tiene un pelo bien natural la persona. Sin darse cuenta que si se quita todo, la peluca, tiene un pelito aquí que sale aquí, pero se lo amarra y tiene una. O sea, en otras palabras, está enredado lo natural con lo artificial y se mezcla. ¿Ok? Y Pablo está diciendo que ninguno que está en el servicio activo, ¿qué hace la persona? No se debería de enredar. Así que Pablo está diciendo, nuestro servicio al Señor debería ser real y no artificial. Tremendo lo que está diciendo Pablo cuando uno lee esto. Porque al exterior ese cabello, como le dije, se ve real, pero solamente es una mezcla artificial. Más Pablo dice que nuestro servicio debería ser real y no una mezcla artificial con los negocios de la vida. Le está hablando al cristiano o al soldado cristiano. Al hacer esto, nosotros vamos a agradar a aquel que nos llamó para ser soldados. En otras palabras, no tener un pie en el mundo y un pie sirviendo a Dios. No estar presentando algo artificial y querer mezclar lo artificial con lo natural. Lo espiritual. Ahora, dice aquí, ninguno que milita se embaraza o se enreda en los que, los negocios de qué, de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Las distracciones. Son otras palabras, Pablo está diciendo, ningún soldado de Dios debería enredarse en las distracciones de la vida. Las cosas que nos van a distrayer, ¿de qué? Del camino. Del camino. ¿Para qué? Para a fin de agradar a aquel. ¿Quién es aquel que nos tomó por soldados? Cristo. O sea, está tremendo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí. Ahora, si usted ve el comentario de la lección, nos dice lo siguiente. El comentario de la lección es según Timoteo 2, 3 al 4. Y usted va a ver que nos vamos a estar enfocando en Timoteo, en Hebreos y un lado en Marcos. Según Timoteo 3, 4, dice, tú pues sufres trabajos como fue el soldado de Jesucristo. Versículo 4, y ninguno que milicia se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, Marcos 4, 19. Si usted se da cuenta, versículo 19 es parte de la parábola del sembrador. Si usted va de regreso, lee Marcos capítulo 4, léalo antes del versículo 19 y se va a dar cuenta que esta es la conclusión de una de las semillas de lo que Jesús nos presentó en la parábola del sembrador. Y el escritor de la escuela dominical nos está dando verso 19 y nos dice, más los cuidados de este siglo. En otras palabras, las distracciones de este siglo, está diciendo él. Y nosotros sabemos que muchas veces las preocupaciones pueden cargar a la persona para poder darle servicio, para no poder darle servicio completo a Dios. Están tan cargados de tantas preocupaciones en esta vida que nos olvidamos el tiempo para dedicarle a Dios. Y él está diciendo, más los cuidados de este siglo, las distracciones, las cargas, las preocupaciones y el engaño de las qué? De las riquezas. Y este es Jesús hablándonos a nosotros. Y antes de que siga, primero hablamos aquí. Más los cuidados de este siglo. En otras palabras, lo primero dice las preocupaciones, las distracciones. Número dos, dice Jesús, Jesús dijo que el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Aquí tengo unas notas que dice, es que no solamente el dinero y las posesiones materiales fallan en satisfacer los deseos del corazón, pero también en darnos una felicidad o una verdadera felicidad falsa. Tales promesas de dinero y posesiones materiales son falsas promesas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarramos un nuevo teléfono y estamos tan alegres por el nuevo teléfono y después en seis semanas sale otro y ya esa felicidad se nos fue. Y compramos otro teléfono, tenemos felicidad y en seis semanas se nos fue y ya hay otro. Y nunca vamos a estar satisfechos. Esa es nuestra naturaleza carnal o humana. Nunca vamos a ser satisfechos nosotros. Si solo pudiera yo comprar ese carro, comprar esa casa, estuviera alegre. Y al momento que lo compramos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? Está muy chiquita esta casa. Quiero otra más grande. ¿Sí o no? Este carro, el color rojo, ya no me gustó. Ahora me gusta verde. Nunca vamos a estar satisfechos. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? El engaño de las riquezas. Es el engaño de las riquezas. Pero también nos hacen ciegos. El engaño de las riquezas. Y al hacernos ciegos nos pueden desviar del camino eterno espiritual que tenemos que llevar. Ese es el propósito del engaño de las riquezas. Desviarnos. Todo lo que nosotros enfrentamos en la vida es para desviarnos de nuestro camino con Cristo. Todo. Muchas veces estamos ciegos por nuestro enfoque en el dinero. En nuestras posesiones materiales. Que ni nos hemos dado cuenta muchas veces. Ni nos damos cuenta. Que estamos tan agarrados de estas cosas. Pero nunca vamos a estar satisfechos. Yo ya tengo eso en mi mente. Lo material no me va a hacer alegre. Tal vez sea algo temporal. Yo siempre cuento de cuando yo era más pequeño en Navidad. Y los niños estoy seguro que lo experimentan. Hay un gozo esperando para que la Navidad llegue. ¿Sí o no? Ya va a llegar la Navidad. Ya va a llegar. Y abro todos los regalos. Ya. Y muy alegre en la noche. Y me levanto en la mañana y como que se fue. Digo. Ya se fue la felicidad. Ya no puedo disfrutar las películas de Navidad. Nada. Porque ya se fue. Y ya se acerca la Navidad. Otra vez hay una alegría. Otra vez. Pero Jesús está diciendo que eso debería ser para siempre. Y el único que nos da a nosotros ese sentido de felicidad y de satisfecho es Jesús. Dios es el único. Ahora. Dice aquí. Malos cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las que codicias. Que es que el deseo que querer más y más y más y nunca estar satisfechos. Cuando estas cosas controlan nuestra vida entonces ahogan la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tiene lugar para respirar la palabra de Dios en nuestra vida. Ya no tiene lugar para darnos vida a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay espacio para que entre. ¿Por qué? Porque estamos tan cargados de todas las cosas. Cuando estas cosas controlan nuestra vida entonces como dije ahoga la palabra de Dios y no da resultado la palabra en nuestras vidas. No es que la palabra no tiene poder. La palabra tiene poder. Pero nosotros no le hemos dejado hacer su trabajo en nuestro corazón. Y si vamos de regreso a 2 Timoteo 2.4. Cuando dice ninguno que Milita se embaraza en los negocios de la vida. ¿Y qué es un embarazo? Es cargar. Es cargar. Y las que han pasado por embarazo saben que 9 meses estar embarazada. Especialmente los que han tenido gemelos o aquellos que han dado luz a 4 hijos. Imagínense cargar 4 hijos. ¿Qué cansado es eso? Es cansado. Solo quiere estar sentado la mujer que está embarazada y pasando por ese momento. Y Pablo está diciendo eh el que se enreda en esas cosas que no son sus negocios va a estar cargado de cosas. Va a seguir enredado en estas cosas. ¿Por qué? Porque no va a estar agradando a aquel que lo llamó. Ahora vamos a la siguiente página. La página 83. Dice aquí el comentario acerca de esto. El soldado debe tener cuidado y nos está hablando nosotros. ¿Cuántos nosotros somos soldados de Cristo? Levante su mano. De no permitir que los cuidados de este mundo anulen la voluntad de Dios. Que lo oprima. Que muchas veces queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad y Dios lo permite. Ok bueno tú quieres hacerlo hazlo. Pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Siempre hemos dicho eh que cuando por ejemplo en una pareja cuando hay decisiones que hacer y no hay paz entre el esposo y la esposa para hacer esta decisión. Yo para mi personalmente lo tomo que no es la voluntad de Dios. Si fuera la voluntad de Dios yo y mi esposa estuviéramos de acuerdo. Y hubiera paz en nuestra relación para hacer la decisión. Ahora no permite que los cuidados de este mundo anulen la voluntad de Dios. Y el soldado tiene que seguir las instrucciones. Los que son de un rango superior. Y para el soldado cristiano ese sería Dios. Ahora quiero hablar de que hay que tener mucho cuidado aquí también. Porque tampoco no nos podemos ir al extremo. Como muchos hoy que dicen nadie me gobierna. Ningún pastor nadie yo no obedezco a nadie. Yo obedezco a Dios. Y Dios me dirige. Y no es así. Dios tiene una estructura dentro del ministerio. Y es para el cuidado de las almas para ayudarnos a nosotros. El pastor no es dictador. El pastor es un pastor de las ovejas. Él está aquí para cuidar las ovejas. Por eso me encanta un libro que escribió el hermano John Piper que se llama hermanos no somos profesionales. Y en ese libro en todo libro una cosa que sobresalió para mí fue que él dijo el pastor debería de apestar como una oveja. ¿Por qué? Porque él debería estar ahí metido. Hay otro hermano que hizo una ilustración y dijo hermanos dice estábamos una gran conferencia de pastores. Dice y pusieron una línea de todos los pastores y le dijeron a alguien escoge dime quién es el líder entre todos estos hombres. Y dice no puedo ver quién es el líder. No. Y cuando le dijeron al líder que salga era un hermano pequeño chaparrito. Parecía mi suegro. Chaparrito. No se puso la corbata bien. Y sale él y dice ese es el líder del ministerio. Wow. Dice. Esperaban un hombre grande, fuerte, alto. Y no dice. No, no, no. No me voy a meter en eso. No, pero lo que estoy diciendo es que él parecía a los demás. No había diferencia entre ellos. Ahora, se dice que la voluntad de Dios no llevará a no no le llevará a un lugar donde la gracia de Dios no puede sostenerlo. En otras palabras, Dios no nos va a llevar a un lugar o él no va a permitir algo si su gracia no va a estar ahí para ayudarnos. Pero eso es siempre y cuando nosotros caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a seguir aquí. Dice aquí lo siguiente. Vendrán tiempos difíciles sobre cada soldado, sobre cada persona cristiana. Es cierto. Y es durante estos tiempos que el soldado aprende dónde están sus áreas más débiles. Y es cierto. Tanto en la armadura como la habilidad. Y yo pensaba en esto. Y decía, men, ¿cuáles fueran mis áreas débiles en el ejército físico hoy? Fueran muchas. Y mi esposa estuviera de acuerdo. Sí, son muchas. Pero sí, es cierto. Pero en lo espiritual también tenemos que ver eso. Si nosotros sabemos que hay momentos que tenemos un temperamento no muy agradable, ver eso como una debilidad y pedirle a Dios que nos ayude. Que cuando esos momentos de preocupación o momentos de que tenemos que enfrentar algo, que Dios nos ayude con nuestro temperamento. O ser paciente. Diferentes cosas. Solo usted sabe esas cosas que uno, esas debilidades en su vida. Solo uno lo sabe entre uno y Dios. Ahora, dice, si las preocupaciones del mundo atraen al soldado cristiano, su amor por Dios disminuirá. ¿Cómo se pronuncia? Disminuirá. Ahora, como resultado, su servicio a Dios sufrirá. ¿Por qué? Porque va a haber algo más que va a agarrar su atención en vez de lo que es su vida espiritual. Es tan tan fácil para entender eso. Ahora, dice, el amor al dinero. Y no está diciendo que el dinero es malo. Está diciendo el amor al dinero. El poder o cualquier otra cosa de esta vida ahogará la palabra de Dios, contaminando el corazón. Recuerde, el corazón es el campo de batalla. Si esto ocurre, la batalla se perderá. Dios guarda nuestro corazón. Ahora, pelea la buena batalla. Segunda, primera de Timoteo 6.12. Llevamos en buen tiempo aquí. Segunda de Timoteo 6.12. Dice, pelea la buena batalla. ¿De qué? De la fe. Esa palabra pelea. Tiene otra palabra en medio de ella. O que está dentro de ella en el griego que significa agonizar. Y se usa también en esfuerzos militares como deportivos para describir la concentración, la disciplina y el esfuerzo extremo necesario para ganar. So, en otra palabra le está diciendo Pablo a Timoteo que él tiene que agonizar, él tiene que concentrarse, él tiene que luchar, él tiene que hacer todo lo posible, ir a lo extremo. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla de la fe. Después le dice, echa mano de la vida eterna. Eterna. ¿Qué le quiso decir? Que mirara la realidad de la vida. Y que al ver la realidad entonces podía ministrar con una perspectiva celestial y eterna. Y quiero parar ahí porque eso es muy importante aquí. Usted y yo deberíamos de ver esta vida de cristianos con una perspectiva eterna y celestial. No una perspectiva física o presente en nuestro tiempo en el sentido de que no le demos tanta importancia a nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es tan importante en nuestra relación con Dios que la perspectiva debería de ser celestial y eterna. Pensando ya en estar con Cristo. Ahora, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Según el Timoteo 4.7, he peleado, y todos conocemos esta escritura, ¿sí o no? ¿Quién lo dijo? El apóstol Pedro. ¿Quién? Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas tres cosas, miren tres cosas que dijo Pablo. Peleado, acabado, y guardado. Las tres siguientes palabras del verso 7 indican una acción completa, la cual dio resultados continuos. Como dije, peleado, acabado, guardado. Es decir, Pablo había acabado todo lo que el Señor le había encomendado a través de la ayuda del mismo Señor. Número dos. Él había, perdón, vamos en número uno, peleado. Él había peleado, significaba que había peleado como un soldado. Acabado, significaba que había acabado la carrera como un atleta, porque él habló del deporte. Y número tres, guardado, significa que había protegido la palabra de Dios, la doctrina, como un guardián. Al protegerlo, quería decir que lo había defendido. So Pablo había completado, peleado, acabado, y guardado. Hermoso, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos decir eso al fin de nuestra vida. También como Pablo. He peleado, he acabado, y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo. Qué hermoso, una corona hecha de justicia. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos, ahí nos incluye, los que, los que aman su venida. El comentario de 2 Timoteo 4.7 dice, dice así, perdón, 1 Timoteo 6.2. El comentario dice, Pablo le dijo a Timoteo que echar a mano de la vida eterna, peleando la buena batalla. La única manera de hacer el cielo, su hogar eterno, es peleando la buena batalla de la fe hasta el final. Esta pelea no es algo que el buen soldado provoca, sino más bien es una vocación. En otras palabras, un llamado que viene de Dios y le pertenece a todo creyente nacido de nuevo. Y el comentario para 2 Timoteo 4.7 al 8 es, Pablo le testifica a Timoteo de su victoria en la batalla. Y el premio que le espera, Pablo, se presenta ante Timoteo como un ejemplo de alguien quien ha peleado la buena batalla, ha mantenido la fe. Y Pablo le asegura a Timoteo que si él sigue su ejemplo, le espera la misma recompensa a él y a todos los que están preparados para la venida del Señor. ¿No está hablando a quién? A nosotros. Ahora, página 84. Es una hermosa escritura aquí. Ahora, si usted leyó su escuela dominical, y solo usted y Dios sabe si lo leyeron, se iban a dar cuenta que esta escritura estaba equivocada. No es Hechos 11.32, es Hebreos. Hicimos un error ahí, la casa de publicación. Pero si usted lo leyó, usted se dirá cuánto, porque yo lo leí y dije, bueno, mene, esto no se oye muy bien aquí. Ajá. Y dije, tiene que ser Hebreos. Y sí, claramente fue Hebreos. ¿Por qué? Porque Hebreos, el escritor, le estaba hablando a los judíos y estaba usando ejemplos mesiánicos y de estos hombres de la fe. Los grandes héroes de la fe. So, Hebreos 11.32 al 40, lo voy a leer aquí. Dice, ¿y qué más digo? Hace la pregunta. Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samson, de, ¿cómo se pronuncia ese nombre? Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Dice, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones. Wow, usted lo leía y dice, aquí va a acabar, aquí va a estar bueno esto. Hicieron esto, cerraron las bocas de eso, ganaron reinos, obraron justicia, esto y lo otro. Pero después en el versículo 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Después nos dice que las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Pudiéramos hablar de esto todo el día. Versículo 33, otros experimentaron vituperios y azotes. Ahora, primero nos dice lo que hicieron, pero ahora nos dice que tuvieron que sufrir para hacer lo que hicieron. Versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apredados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, como Isaías, recuerden de él. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres. Oiga esa palabra. No como el evangelio de prosperidad hoy que dice que si tú eres un cristiano, tú no deberías ser pobre. Esa es una falsedad. Dice, ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Quién va a querer ser soldado para Dios? Tener que sufrir todo esto. Tener que ser pobre, angustiado. Eso es totalmente diferente al evangelio moderno que hoy se predica. ¿Sí o no? De que todo cristiano debería ser rico, debería tener el mejor carro, la mejor casa, debería tener lo mejor de lo mejor, dicen. Y si no, Dios no te está bendiciendo. ¿Cuántos han escuchado esta falsedad? Es increíble. Y ¿sabe por qué mucha gente lo escucha? Porque la carne le gusta escucharlo. Ahora, pero el escritor de Hebreo nos está diciendo que estos hombres hubieron cubiertos de piel de ovejas y de cabras. Fueron pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, wow, imagínense, todo eso lo vemos y no hay aprobación del mundo cuando uno ve a alguien así. No está diciendo que nosotros vamos a estar vestidos de pieles de ovejas y de cabras. No. Ni tampoco dice que vamos a estar viviendo en la miseria. No, no está diciendo eso. Pero está hablando del enfoque de estos hombres. ¿Cuál era el propósito detrás de su vida? Y mira lo que dice el versículo 39. Y todos estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron la promesa proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Ellos también están esperando esa gran promesa. Por eso esta sección 3 se llama una nube de testigos. Y vamos a hablar de esto aquí, porque hay algo muy importante en esto. Hechos, perdón, Hebreos 12, 1 al 2, sigue diciendo, versículos 1 y 2. Por tanto nosotros también, ahí podemos parar, porque cuando Él dice, por tanto nosotros también, está estableciendo algo muy fuerte Él. Teniendo alrededor nuestro una gran, perdón, una tan grande nube de testigos. ¿Cuántos han escuchado predicadores en ocasiones decir, hermano tenemos que seguir adelante porque desde arriba los testigos, esa gran nube de testigos nos están viendo, nos están diciendo, sigan adelante, sigan adelante. ¿Cuántos no han escuchado? Y yo lo escuchaba antes y decía, wow, eso está hermoso. Pero cuando uno lo ve de acuerdo a la palabra de Dios, en inglés dice, wait a minute, porque la Biblia no dice eso. Sería imposible que los que ya han alcanzado la vida eterna, nos estén viendo desde el cielo y nos digan, sigue adelante y sigue adelante. Eso no concuerda con lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor de nuestra, esta gran nube de testigos? Es que la gran multitud no se ve compuesta por espectadores, en otras palabras, por aquellos que nos están viendo, sino que esta está formada por aquellos cuya vida pasada de fe anima a otros a vivir de esa misma manera. Es para nosotros. Cuando dice una nube de testigos, es una nube, es una multitud de hombres y mujeres que vivieron la vida de acuerdo a la palabra de Dios y nosotros tenemos que imitar esa fe. Ese testimonio que nos dejaron a nosotros para seguir adelante. No es que desde el cielo nos están viendo. Yo voy a decir algo hermano. Con su ejemplo, ellos nos están criticando con su ejemplo. Con su ejemplo, que nos dejaron. Con su ejemplo, que nos dejaron. Y al mismo tiempo nos están animando que si ellos lo pudieron lograr, nosotros también. Nosotros lo podemos lograr. Todo esto va en el contexto de la carrera. Es hermoso. Ese es el testigo, esa es la nube de testigos que tenemos nosotros. En otras palabras, podemos decir una nube de testimonios de lo que ellos hicieron. Los testigos en el que dijo que hizo Marte. Esa es la nube de Marte. Sí. Los que dieron su vida por la causa del Evangelio. Leía de los profetas, este hombre, gran profeta, pero ¿cómo murieron muchos de estos hombres? Muchos de estos hombres dieron su vida para el Señor. Murieron a cuchillo. Fueron aprediados. Fue algo tremendo la situación. Pero ese testimonio que nos dejaron, nosotros lo podemos leer en la Biblia. Y eso debería animarnos a nosotros. Seguir adelante. Muchas veces vemos nosotros nuestros sufrimientos y deberíamos de decir, bueno, no es nada comparado a lo que estos hombres y mujeres pasaron. Hay un libro del Ministerio del Martir, La Voz del Martir, The Voice of the Martyrs. Y me enviaron un libro del fundador. Y ahí él contaba de testimonios durante la guerra fría de Rusia y el comunismo cuando entró en Europa y cómo los hermanos tenían que tener servicios a escondidas. Y hubo una ocasión, dice, de un hermano, y es triste lo que lo voy a decir, es fuerte, de un hermano que lo arrestaron con su hijo y lo llevaron a la cárcel. Y él estando ahí, agarraron a su hijo y el soldado le apuntó la pistola y le dijo, niega a Jesús, le dijo al papá, si no matamos a tu hijo. Y es una historia de verdad, es increíble. Y el hijo volteó y le dijo a su papá, no papá, no vayas a negar a Jesús, no lo niegues. Y lo mataron, enfrente de su papá. Pero el hijo mismo le dijo, no niegues a Jesús. Esas son cosas que tal vez nosotros nunca vamos a pasar. ¿Me entiendes? Bueno, esperamos que no, no tengamos que pasar. Porque la manera que las cosas están caminando ahorita no sabemos. Porque ahorita la presión, ahorita es verbal, como podemos decir. La presión, pero usted, los cambios que están llegando ahorita con el nuevo presidente, especialmente en nuestro país, los nuevos cambios, son cambios muy peligrosos. Que van en contra del evangelio. Lo peor es que lo que está detrás de esto es un movimiento religioso ecuménico. Que interpreta la palabra de Dios de una manera totalmente diferente a lo que es la sana doctrina. Y es ahí a donde viene la presidición. ¿Quiénes fueron los que persiguieron a Jesús? Fueron los mismos religiosos. En su tiempo de él. Ahora, nos dice aquí, puesto los ojos en el autor. Tremendo lo que Pablo dice. ¿Quién es el autor? El que da la conclusión de todo esto. El que ya tiene la historia escrita. Puesto nuestros ojos en el autor y consumidor de la fe en Jesús. El cual, habiéndolo sido propuesto, gozo, sufrió la cruz. ¿Cierto? Menospreciando la vergüenza. ¿Cierto? Y sentose a la diesta del trono de Dios. Nos da el sufrimiento y después nos da la recompensa. Vamos a terminar aquí. Dice, le haría bien al soldado de Dios repasar el libro de Hebreos. Vaya a su casa hoy. Tiene algo bueno para hacer toda la semana. Mire, lea un capítulo al día del libro de Hebreos. Va a dar cuenta. Y me encanta cómo empieza Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Que dice, en tiempo pasado Dios habló a través de sus profetas. Y esto lo dice. Pero más ahora nos ha hablado a través de su hijo Jesús. Y hoy nos habla, ¿quién es su hijo? Es la palabra. Y la palabra de Dios es la cual tenemos nosotros hoy delante de nosotros. Dice, le haría bien al soldado repasar el libro de Hebreos, capítulo 11. Y de vez, en cuando, especialmente en tiempos de dura aflicción y batallas. Este capítulo no solo nos habla de la fe, sino que también nos da testimonios de aquellos que han aplicado esa fe y pelearon muchas batallas victoriosamente. Cerca del final del capítulo nos recuerda que el escritor no pudo incluir a todos los que ganaron batallas a través de Dios. Sin embargo, estos no recibieron la promesa. El Mesías y todo lo que él era y es, fue reservado para una dispensación futura. Y esa es ahora. Mire qué gran privilegio. Nosotros hoy podemos leer, ¿sabe cómo lo veo yo? Los hermanos del Antiguo Testamento, ok, vemos a Cristo aquí. Cristo es el centro del mensaje. Y los hermanos del Antiguo Testamento, ellos están viendo hacia frente. Y cuando ven hacia el frente, ven a Cristo. Y nosotros estamos en el otro lado y viendo hacia atrás y vemos a Cristo. Y nuestras dos miradas topan a dónde, a dónde está Cristo. El centro del Evangelio completo. Ahora, el Mesías y todo lo que él era y es, fue reservado para una dispensación futura. Y es ahora. No solo el soldado de hoy tiene la misma fe disponible que tenían estos testigos en su tiempo. También tenemos la evidencia de un Salvador resucitado. Me recuerdo lo que Pablo dijo. En vano sería nuestra predicación si Cristo no hubiera resucitado. Dice la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. No hay razón para que no se ganen hoy las batallas de igual o mayor magnitud. En conclusión, nos dice, el soldado de Dios debe dejar de lado todos los cuidados de este mundo para poder cumplir con todo lo que Dios requiere. No quiere decir que nos vamos a ir a esconder a la montaña y ya no queremos nada con el mundo como un monje. No. O que vamos a estar pidiendo migajas en casa, en casa, para demostrar nuestra santidad. No. Simplemente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro enfoque debería ser buscar de Dios. Ahora, hay necesidades naturales que se deben lograr en cada vida del Hijo de Dios, ¿cierto? Pero el exceso de estos deseos que comienzan a quitar el estilo de vida del soldado de Dios. Ese es el problema, el exceso. El soldado de Dios puede pelear la buena batalla cuando los cuidados de este mundo han sido dejados y la fe en Dios se practica en su totalidad. ¿Sabe lo hermoso? Que podemos practicar todas nuestras metas centrando a Cristo en medio de esas metas. Al hacer eso, nosotros podemos balancear nuestra vida aquí en la tierra. A menudo las tormentas de la vida y las batallas liberadas contra Dios vienen a ser demasiado para la humanidad. Es en estos tiempos cuando el Hijo de Dios tiene que mirar hacia atrás a las vidas de aquellos antes de nosotros que libraron la guerra espiritual, saliendo victoriosos, peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando fueron salvos? Levanten su mano, la primera vez. ¿Y cuántos tuvieron a alguien o se recuerda de alguien que tal vez fue un ejemplo para usted en sus primeros caminos en el cristianismo? Una viejita tal vez que oraba mucho, un viejito, un hermano, una hermana. Y usted lo miraba y decía, wow, y ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos para nosotros. Y es ahí, yo pienso que deberíamos de recordarnos nosotros en esos momentos, de esas personas que la verdad ya la hicieron. Para el hermano dice, sí, y es cierto. Algunos que fueron de ejemplo pararon de perseverar. Y otros de mal ejemplo. Pero si nos mantenemos en la palabra de Dios, exactamente. Aprender de los errores y seguir los ejemplos. Así que Dios les bendiga en esta hermosa, hermosa tarde. Dios les bendiga.